Mi trabajo es junto y aparte del amor que por ti siento insuperable Tu familia se cana diciendo que mi fachada no es más que de un maleante Y no se equivoca ni tantito porque mi vida está llena de delitos Y no le erraron mucho porque ahorita acabo de matar a algunos Entre balazos y besos, entre abrazos y pecheras Te amo a mi modro aunque ande en la violencia Entre bazucas y rosas, caricias, carros blindados Si soy un matón pero también te amo Soy un sicario enamorado Entre balazos y besos, entre abrazos y pecheras Te amo a mi modro aunque ande en la violencia Entre bazucas y rosas, caricias, carros blindados Si soy un matón pero también te amo Soy un sicario enamorado Y Y Y Y ¡Gracias!